Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos al canal y bienvenidos a un nuevo video de la serie ¿Cómo armar tu PC Gamer y no morir en el intento? En el último video vimos cómo instalar y dejar conectado el disco duro, mecánico, que está aquí en el frente, que es de un terabyte y nuestra unidad de estado sólido de 128 gigabytes, que está por aquí abajo. El día de hoy, amigos, estamos a punto de terminar ya con este ensamble. Entonces, el día de hoy vamos a instalar nuestra fuente de poder. Por aquí la voy a poner, creo que está un poco cerca, miren nada más, miren nada más. 400 watts de puro poder, una fuente de poder certificada, una fuente de poder que se recomienda muchísimo para todo este tipo de ensambles, que sean fuentes certificadas, que sean fuentes seguras para sus dispositivos. Si ustedes ya hicieron una inversión importante, si ustedes ya invirtieron en un procesador nuevo, en una RAM también de lo más nueva, en un disco duro, en una unidad de estado sólido, en una gráfica, si ustedes ya invirtieron en una PC Gamer, amigos, lo más recomendable es que también inviertan bien en una fuente de poder, en su fuente de poder que es el corazón de su computadora. Entonces, esta fuente de poder es una fuente que nos da los 400 watts, tiene una certificación 80 plus bronze y la ventaja de este tipo de fuentes es que si en algún momento hay una descarga o algo, su fuente se encargaría de resistir esa descarga y se quemaría su fuente, pero no los componentes de su PC. Por eso es muy importante que ustedes busquen fuentes certificadas y fuentes buenas, que no compren o que no se queden utilizando las fuentes que quedan a veces en los gabinetes o que les regalan en los gabinetes, porque no es que esas fuentes no funcionen. Sí van a funcionar, van a encender sus componentes, van a encender su PC, pero no les van a garantizar que vaya a funcionar con el bataje, con los watts que dicen que traen y sobre todo que si hay una descarga, hay un cambio de voltaje y de pronto su PC podría recibir alguna descarga eléctrica en alguno de sus componentes, no los va a proteger. Entonces asegúrense de siempre invertir también en una fuente de poder de marca con su garantía y con su, ¿cómo se llama? Su plus, bronce, oro, plata, lo que sea, con su, aquí está, miren nada más, aquí está, 80 plus, ahí está. Siempre, siempre asegúrense de que tengan, hay una garantía de que su fuente de poder es buena. Entonces, hay diferentes gabinetes, gamers, gabinetes normales, hay diferentes fuentes de poder, en este caso, esta por ejemplo, no es una fuente de poder con todos los cables desconectados. Miren, estos los trae ya todos de este lado. Hay unas que traen justamente las conexiones individuales para que solamente utilicen los cables que van a poner para los componentes. Se llaman fuentes modulares, se me estaba yendo el nombre, pero son fuentes modulares. En este caso no es modular, es una fuente con todos los cables ya integrados. Y lo que les decía también de los gabinetes es que dependiendo el gabinete es en dónde va a ir instalada su fuente de poder. En este caso, en este gabinete es en la parte de arriba, aquí es donde va instalada la fuente de poder. Entonces, ¿qué vamos a hacer para instalar la fuente? Vamos primero a acomodarla. Vamos a meter la fuente. Chequen las conexiones de su fuente. Esta conexión, esta parte, la parte que va conectada a la luz y que tiene el switch, va para afuera. Es la que tiene que ir dando hacia afuera del gabinete. Entonces, cuando ustedes vayan a montar su fuente, chequen que esa parte esté apuntando justamente para afuera. Vamos a poner los cables de este lado para que no se estorben. Con mucho cuidado y con ayuda de las dos manos, vamos a ir metiendo nuestra fuente poco a poco. Ahí vamos deslizando con cuidado hasta que la dejemos bien acoplada. Ahí está. Ahí está. Listo. Ya quedó. Ya quedó nuestra fuente. Ya está bien acoplada. Aquí. Lo ponemos con cuidado que no vaya a lastimar la mother ni nada, amigos. Y los cables los vamos a poner hacia aquí afuera por el momento para ahorita conectarlos. Ahora, lo que sigue es dejar bien fija nuestra fuente de poder al gabinete. Eso se hace por la parte de afuera. Les voy a mostrar. Se hace justamente por este lado. Y tenemos los tornillos en las esquinas. En este caso son cuatro tornillos. Aquí están. Uno, dos. En este lado tres y cuatro. Así que con nuestro compañero, el desarmador de cruz, vamos a ir poniendo los tornillos. Ponemos los cuatro. En este caso les decía que esta fuente de poder va en la parte de arriba del gabinete. A mí me gusta más cuando son en la parte de abajo. Revisen también eso cuando compren su gabinete. ¿Por qué me gusta más que es en la parte de abajo? Porque tienen este ventilador que va a sacar aire caliente. El aire que se va acumulando en la fuente lo va a estar echando hacia abajo. Entonces, en este caso y en este gabinete, todo el aire caliente de la fuente se va a estar yendo hacia abajo y no tendrá salida. La única manera es cuando pongamos otro ventilador para extraer el aire caliente de este gabinete. En los gabinetes gamers o en los gabinetes que van en la parte de abajo, directo todo el aire caliente va a una rejilla que está en la parte de abajo de su gabinete, sacando justamente todo ese aire caliente sin que se acumule en la parte de adentro de su gabinete. Entonces, por eso me gustan más los gabinetes cuando su fuente va en la parte de abajo y es el que yo recomiendo para que no generen calor dentro de su gabinete y que su equipo esté con temperaturas altas. Ya de por sí, cuando tenemos todo prendido y todo utilizándolo en algún juego, rendereando, haciendo videos o algo, el calor que va generando la gráfica, que genera el procesador, que generan todos los elementos y además la fuente de poder ya es bastante lo que podrían estar guardando y acumulando dentro de su gabinete. Entonces, por eso yo les recomiendo que si va a ser para una cuestión gamer o una cuestión de trabajo en video, renders o en edición y esas cosas, sea en la parte de abajo para que todo ese aire caliente se vaya hacia afuera. ¡Listo! Ya pusimos los cuatro tornillos de este lado. Ya les puedo enseñar el gabinete así. Si yo ya lo levanto así, miren, ahí está. ¿Ya vieron? Ahí tenemos ya, se ve por la parte de atrás la mother con el backplate que habíamos instalado en el video que ya lo checamos que quedó todo perfecto. Y aquí está también ya nuestra fuente de poder, bien instalada y agarrada. Ahora, la parte de los cables. En este caso, en este armado, vamos a checar qué necesitamos. Sí o sí, amigos, vamos a utilizar este cable que es de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, de 24 pines. Creo que sí es de 24, ¿sí? Que este va conectado, este no tiene pierde, este va conectado a esta parte de nuestra mother. Es la única conexión que tiene 24 espacios. Ahora, ojo amigos, todos estos conectores tienen también un orden que tienen que poner ustedes. No lo pueden poner nada más como lo vean y ya. Ahora, chequen, algunas de las conexiones o de las puntitas son más redondas que otras. Otras son completamente cuadradas, como por ejemplo en este skin, este de aquí abajo es completamente cuadrado. Y hay otros que tienen una punta un poco redondeada. Entonces, revisen bien cuáles son los que van en la parte cuadrada y cuáles son los que van en la parte redondeada. Una vez que ya los encontraron, lo único que hay que hacer es lo ponemos y aplicamos un poquito de fuerza. Que quede bien, bien, bien metido nuestro cable y que esté bien conectado. Que no tenga falso, que no esté a medias, que esté bien, bien, bien conectado, amigos. Cuidado con su mother también de no presionar de más, que quede justo pero sin lastimar la mother. Aquí en este caso, miren, ya quedaría ahí. Ok, amigos, entonces, a ver, vamos a continuar. Ahorita hice un pequeño corte y cambié este cable, el de 24. En lugar de dejarlo por aquí afuera, amigos, lo pasé por aquí adentro para tener una mejor gestión de cables y que no esté todo tan hecho un relajo. Así que, bueno, ese ya quedó. Y ahora, como les estaba mostrando cada conexión, viene esta que es de cuatro. Son cuatro pinecillos que van aquí. Ay, se me salió este cable. Aquí en la parte de abajito, en esta mother, casi siempre vienen como de este lado. Para ustedes es arriba a la izquierda. Espero no equivocarme, espero no equivocarme ahora en el video. Pero sería aquí. Tiene cuatro espacios también, es de cuatro pinecitos. Y también, como en el otro, tienen una figura específica. Tiene dos que son cuadraditos y dos redondeados. Entonces, checamos bien, bien, bien cuál es el que quedaría cuadrado, que en este caso sería el de aquí y el de allá. Sería así, mero. Entonces, venimos para acá. Que esté bien la conexión, bien, 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 amigos. Porque si lo ponen ustedes mal conectado, no nos va a encender la computadora. Entonces, chequen bien que los cuadraditos y las partes estas redondeadas empaten como debe de ser. Miren, este está acá. Ahí está. Así, mero. Así, merengues. Lo checan. Lo ponemos. Y también hace un clic. También tiene una patita a un lado que ajusta en la modera. Ahora, con cuidado, acomodamos estos cables por aquí para que no nos estorben. Este también acá para que no nos estorben. Y solo nos faltaría un cable que ya pasé por este lado también. Es el otro cable de alimentación para el disco duro. El disco duro lo habíamos conectado con el cable SATA, que es el de información. El que nos va a mandar toda la información entre la placa madre y entre nuestro disco duro. Este es el que le va a dar la alimentación de energía. El que nos va a encender el disco duro. También, como en el SATA, tiene una pequeña L en una de las esquinitas. Está toda la conexión horizontal. Y en uno de los lados tiene una pequeña muesquita hacia arriba. Y sería de manera ahí como vertical. Entonces, checamos, igual que esté bien la conexión y solamente hay que empujarlo. Ese también ajusta bastante, bastante bien. No hay mayor complicación. Lo pasé también por este lado para intentar gestionar mejor los cables y que no sea un relajo. Y eso sería todo lo que tendríamos que conectar. Los cables restantes, estos Molex, así se llaman, estos de aquí, este tipo de conexión que se llama Molex, nos sirve para ventiladores extras en la PC. Le vamos a poner un ventilador extra a esta PC, un ventilador de 120 milímetros. Aquí lo estamos viendo. Este va a ir justamente en el panel lateral, en el panel que cerraría aquí, en el panel lateral que nos ayudaría a sacar el aire caliente que se está acumulando. En la parte trasera de este gabinete también podríamos ponerle otro ventilador, pero es más pequeño. Este es de 120 milímetros. El de atrás me parece que sería de 90 milímetros si le queremos poner un ventilador extra. Si ustedes tienen ventiladores con RGB, con una conexión para poderlos controlar todos con una controladora y demás, la conexión sería muy similar. Tendrían que ponerle el Molex para alimentar la controladora, que es este que les había enseñado. Y las demás conexiones de sus ventiladores directo a la controladora. Este otro cablecito pequeño que trae aquí, lo conectaríamos aquí en unos pines que dicen fan, que dicen ventilador. Eso lo conectaríamos. ¿Lo podríamos conectar o no? Si lo conectamos a la Mother, la Mother nos lo reconocería y nos ayudaría a controlar este ventilador, a darle más revoluciones, a que si en algún momento ustedes quieren que el ventilador funcione más rápido, más lento, durante más tiempo, menos tiempo y demás, para eso serviría esta conexión. Si solamente lo quieren tener prendido siempre y no preocuparse por moverlo o nada, solamente con el Molex podrían dejarlo conectado y va a encender, va a funcionar. Simplemente no le podrían dar ningún parámetro extra ni ajustarle nada más. Entonces yo recomiendo que lo conecten completo, para que si en algún momento ustedes dentro de su computadora, ya cuando estén instalando cosas y demás o jugando, sepan si quieren que funcione más rápido, más lento, o ya darle ahí un preset más padre a su equipo. Entonces, ya serían todos los cables que habría que conectar por el momento. Si ustedes tuvieran una tarjeta gráfica, también tenemos la conexión para la tarjeta gráfica aquí, también la trae la fuente de poder, pero en este caso no le vamos a poner tarjeta gráfica, en este caso nuestro procesador trae gráfica integrada. Entonces vamos a ponerlo por aquí, vamos a acomodarlo para que no nos estorbe. Y como les decía, intentar que nuestra gestión de cables sea lo más limpio posible. Es complicado que nos quede limpio del todo, pero bueno, intentemos que quede lo más limpio posible para que no nos estorben cables cuando queramos mover, cambiar o hacer alguna limpieza de nuestro equipo y demás. Eso sería todo, esos serían los pasos para armar su PC. Ya si ustedes le ponen, como les decía, una tarjeta gráfica que iría en el puerto PCI Express, le ponen algunos otros aditamentos o demás, bueno, ya sería cuestión de checar qué es lo que le van a poner y cuál es la manera correcta de conectarlo. Si ustedes van a hacer un armado como el que hicimos ahorita con un procesador que ya trae integrada, eso sería todo. Eso sería todo, lo único que tendrían que hacer ahora es encenderla e instalar software e instalar sistema operativo. Muchísimas gracias amigos, muchísimas gracias a todos por haberme acompañado en este armado de su primera PC Gamer. Si tienen alguna duda, no duden, ahora sí que duda, duden. Escribirme en los comentarios y ponerla ahí para que los ayude, si se los puede ayudar en algo. Compartan el canal para que más gente venga y conozca el contenido que hago para todos ustedes. Compartan los videos para que más gente sepa también cómo armar su PC y no mueran en el intento y no les dé miedo tampoco armarla. Recuerden, no es complicado, pero bueno, con un poquito de conocimiento y un poquito de ayuda podemos armar y hacer lo que sea con nuestros equipos. Y nada amigos, no me queda nada más que agradecerles y desearles que tengan un increíble día, tarde, mañana, madrugada, noche, cualquier hora a la que estén viendo este video. Recuerden seguirme en redes sociales y nos vemos en los siguientes videos del canal. Gracias por todo. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.